¡Al colombre! ¡Al colombre! Bueno, ahí está un informe respecto a qué pasa con la SUBE en otras partes del mundo. Evidentemente, ya lo habíamos anticipado, en Londres, en Berlín, en San Pablo, en México, existen sistemas electrónicos de pago. Esto de que estamos con la monedita, poniéndola en el colectivo, es algo que había caído totalmente en desuso. Ahora, ¿por qué el gobierno se apura, se apresura en este último tramo para entregarle a toda la SUBE? Porque la cuestión, más allá de hacer más sofisticado el medio de pago, es recortar esa cuenta que yo mostraba de los subsidios. Yo creo que el gobierno, de hecho lo ha explicitado el secretario de Transporte, Schiavi, el viernes próximo, es el 2 de marzo, fecha límite para la entrega de la SUBE. Schiavi dijo, quien no tenga la SUBE va a pagar más caro. Bueno, y unos días antes, a medida de la semana que viene, van a estar anunciando cuál es la nueva tarifa de colectivos y trenes. Yo creo que en algún momento el gobierno va a ir a discriminar a quién le mantiene el subsidio, a quién no, como existe en otras partes del mundo, por ahí le mantiene a los jubilados, a los estudiantes, a los que cobran una asignación por hijo. Pero, aunque tenga SUBE, vas a tener que pagar más caro el boleto de colectivo y del tren. O si no, no achicar la cuenta esa de 19 mil millones de pesos por año, que es la que el gobierno quiere achicar. Estamos con María José Lubartino, legisladora del Frente para la Victoria, y con Alejandro García del PRO. Bueno, ¿funciona o no funciona la SUBE? Esta semana ha sido mucho más tranquila, las últimas semanas, en términos de entrega de tarjeta. Parece que pasó la fiebre, nos estamos anticipando, vamos a ver qué pasa la semana que viene, porque siempre el argentino llega a la fecha límite, vamos a tratar de cumplimentar. ¿Va a funcionar o no va a funcionar la SUBE? Bueno, yo creo que está funcionando, pero es mucho lo que falta por hacer. Obviamente se aceleró con los anuncios. En realidad hay 5 millones de usuarios, normalmente, de todo el sistema de la región metropolitana, y sin embargo se sacaron 9.600.000 tarjetas. Es decir, podemos asumir que hay personas que usualmente no usan ni colectivos, ni trenes, ni tarjeta, ni subte, pero ahora implosionaron buscando tarjetas SUBE. También eso generó, sobre todo como los medios tuvieron una manera bastante dramática de anunciar la cuestión, también se incrementó el volumen. Sí, a mí eso me preocupa, porque hay 9 millones de tarjetas y creo que hay 4 o 5 millones de activas. 5 millones de usuarios normalmente. Hay mucha gente que por ahí no usa tradicionalmente ese medio de transporte y la saca por las dudas. Claro, pero en algún momento cuando el gobierno quiera discriminar y decir, bueno, le aumento a este y a este otro no le aumento, tal vez haya tráfico de SUBE para poder mantener la tarifa congelada. Yo creo que lo más importante de todo esto es que vamos a entrar en un sistema que va a ser más práctico, y lo más importante también es que, como veníamos exigiendo muchos de nosotros, en lugar de subsidiar a las empresas, se va a poder subsidiar a los usuarios y usuarias de manera cuidadosa, cautelosa, y esto también se podrá discutir en el Congreso cuáles son los criterios. Hay provincias que están avanzando hacia mecanismos de mayor gratuidad en el transporte o a franjas más extendidas. Entonces, no es simplemente que hay que preservar el transporte para los niños, para los adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad, sino que también hay que ampliar las franjas de cobertura gratuita. A ver, María José, vamos a dejarlo a Alejandro García del PRO opinar de una política del gobierno nacional, del kirchnerismo. Sí, vos recién empezabas tu análisis diciendo que es la economía la que le está pidiendo, tirando de las solapas a la política. Frente a eso, lo que uno no escucha justamente por parte del Ejecutivo Nacional es una respuesta política. Digamos, se hace imposible que el gobierno, la misma explicación y análisis que hiciste vos, y los números que claramente expresaste, nunca han sido reconocidos por el gobierno. Para este gobierno nacional, esta realidad que vos marcás, no existe, por lo menos no en términos de reconocimiento hacia la gente. En ese esquema, digamos, tenía lógica el esquema de subsidios post-crisis 2002-2003. Los ingresos de las empresas de autotransporte en ese momento, en subsidiados, representaban el 7%. Hoy representan el 77%. Los números que vos marcaste, 19.000 millones, yo tenía marcado 17.000 millones de pesos que insumió el área de subsidios de transporte porque no contabilizaba a la leña de Sargento. Sí, son subsidios en el presupuesto nacional, en el presupuesto 2012. Está bien, lo que se plantea es que hoy, por ejemplo, un colectivo que circula por el Gran Buenos Aires, Capital y Gran Buenos Aires, le cuesta al Estado 24.000 pesos por mes. Más del 50% de la facturación de ese colectivo, hoy casi el 60, el 70% es del Estado. Es como si hubiésemos estatizado las empresas de colectivos, que son privadas, siempre lo fueron. Lo que se hace difícil es la implementación. Yo no voy a discutir, obviamente, lo eficiente de un sistema único de tarjeta electrónica. Está claro que vos mostraste los ejemplos en el mundo. Ahora, se hace difícil no criticar la implementación. Digamos, porque tiene que ver con este problema de origen que es con no reconocer los problemas. Como el problema no existe, como el problema nunca existió, la verdad es que pareció casi un capricho de la gente hacer cola bajo 40 grados de temperatura en Plaza de Mayo. Y este gobierno que está en afecto a lo simbólico y a los simbolismos, digo, era un espectáculo bastante llamativo tener que ir a reclamar, la boleta sube para seguir cuidando el subsidio a la puerta de la Casa Rosada. La verdad, digo, un gobierno que se tiene tan presente el tipo de cuestiones, digo, la implementación. Si no, no hubiera tenido lógica el plazo perentorio que establecieron primero para el 10 de febrero. El sistema colapsó, las bocas de expendio para tramitar la tarjeta de subte no alcanzaban. El gobierno de la ciudad propuso ampliar esa boca de expendio, tampoco se le hizo caso. Y se amplió el plazo de 2 de marzo. Ahora, la pregunta, ¿cuál es hoy? ¿Cuál es? No hay certeza del valor. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el valor del colectivo del tren? ¿Cuál es la lógica del sistema mismo? Ustedes ya dieron certeza de cuál va a ser el valor del subte. No, me parece lo que hemos dado es un marco de coherencia. Digo, me parece que lo que hay que hacer es explicarle a la gente. ¿Por qué el ministro de Economía de este país no puede dar la explicación que vos diste? Si vos explicas los números macroeconómicos, en todo caso es parte de una edición política, pero tenés que reconocer y tenés que ver cuáles van a ser las herramientas para aplicar. ¿Por qué no se puede explicar? ¿Por qué tiene que ser parte de un periodista que se dedique al tema? ¿Por qué no puede ser una voz oficial la que explique? El secretario de Transporte, Schiavi, dijo que no va a aumentar. Que no va a aumentar. Digo, ¿cuál es la lógica del sistema? Si todos los que usamos el transporte público sea en su versión de subte, estrenes, tenemos tarjeta. ¿Cuál va a ser el ahorro? Porque si tiene la tarjeta subte... Si mantiene el mismo subsidio, no hay ahorro, no tiene sentido. No, no, el propio Schiavi, el secretario de Transporte, reconoció que con la SUBE van a poder identificar la demanda, a ver quién necesita el subsidio y quién no. No es fácil. En función de lo que explicaba María José, y ya la dejo, me parece que respecto del esquema de subsidio, obviamente debe subsidiarse a aquellos sectores que realmente necesitan el subsidio. Realmente para aquellos que necesitan el subsidio. Como en otras ciudades del mundo. Absolutamente. Pero no a todos. Mira, para encarar el problema del transporte en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en la región metropolitana, en primer lugar hay que terminar de constituir el sistema de la región metropolitana, el ECOTAM que se creó por decreto en el 2007 y nunca se constituyó. Es imposible, teniendo distintas jurisdicciones, articular estos sistemas de manera espasmódica. En segundo lugar, no se trata solo de un tema de tarifas, sino que para mirar el tema del transporte tenemos que mirar lo que está faltando de infraestructura, las diferencias que hay entre una línea de tren y otra línea de tren, la falta de inversión del gobierno de la ciudad, el incumplimiento con los 10 kilómetros de subte que había prometido Macri, el incumplimiento, el incumplimiento, no, es que vamos a poner todo sobre la mesa. Yo estoy recorriendo junto con el subsecretario de transporte de la ciudad todas las líneas de trenes, acá está Pino, que se ha encargado al estudio de Plan M, el regreso de Pino Solanas a Plan M. Gracias Pino, un ratito hablando con Pino Solanas. Si está recorriendo todo, pedir el Ejecutivo Nacional que se comprometa y realice las obras que tiene comprometidas para hacer efectivo y eficiente transporte de subterráneo. Hacerse cargo con seriedad de la autonomía de la ciudad significa asumir los problemas y resolverlos. Macri todos los días juega a las escondidas con el gobierno nacional con el tema del subte en la Ciudad de Buenos Aires. Sí asume la autonomía para aumentar el subte un 120%, sin audiencia pública, sin que pase por la legislatura, pero no asume el subte para la gestión y vuelve a decir... Porque el 2 de marzo los pasajeros van a tener que pagar algo que no se sabe cuánto es. No, no, no. Y que se va a anunciar con 48 horas de anticipación. No es así. Digamos, pero es un hecho objetivo. El 2 de marzo supuestamente el que no tiene la tarjeta de subte va a pagar otro pasaje. La tarjeta sube. Exacto. Y ni vos ni yo sabemos cuánto vamos a tener que pagar. La tarjeta sube. Ahora, si se trata de asumir compromisos, y ya que me querés llevar al tema de subte, me parece que tenemos que actuar con responsabilidad. Y esto implica una política y diálogo y consenso. Una palabra muy remanida, por cierto, pero que implica un ejercicio práctico que no se hace. ¿Y por qué no hicieron la audiencia pública al aumentar el subte? No se puede hacer... No se puede hacer... 127% sin audiencia pública. ¿Te parece eso consenso? Mirá, a mí lo que me parece es que lo que no se puede tener a todos los usuarios, a las 9 millones de personas involucradas, que el 70% se encuentran ubicados en el área metropolitana, la que vos citabas, es con esta incertidumbre. Y me parece que lo primero que se puede hacer son sincerar los números. Así como cualquier periodista especializado, puede establecer cuál es... Es decir, mire, pongamos las cartas sobre la mesa, este es el problema que tenemos, y tenemos que buscar una mejor forma de solucionarlo. Tenemos que subsidiar a los sectores más necesitados. Por cierto, creo que todo el mundo, desde una lógica, va a coincidir en eso. Ahora, lo que no se puede hacer es esconder la basura bajo la alfombra. Hay que afrontar los problemas. No se puede decir, no va a haber aumento. Mirá, yo recuerdo el spot publicitario. Parecía casi un castigo. Si no tenías la subida, va a haber aumento. No, pero te decían, es el último aviso. El plazo perentorio de la paranoia vino general del Eficultivo Nacional. Y ahora se pasó algo. No, te decían, ¿lo entendiste? Es el último plazo. Entendelo. Digo, la verdad, no parece un discurso lógico y un consenso que baja como discurso, pero que pocas veces se lleva a la práctica. Vamos morir a posible lugar. No, para incentivar a que la gente sacara la tarjeta. Pero vamos a poner las cosas de alguna manera en orden. Yo creo que hay muchas cosas que hacer. En primer lugar, lo más grave es el tema de la infraestructura. Una ciudad y una región como la metropolitana se miden por la infraestructura y la calidad del transporte público. Está bien, pero ¿qué dice la gente? No podemos hablar solo de las tarifas. ¿Qué dice la gente de todos estos años? Hubo miles de millones de subsidios. ¿Mejoró el sistema? No, no, pero no mejoró el subte, no mejoró el colectivo, no mejoró el tren. No mejoró el sistema. Pero cuando yo pretendo hablar de esto, me estoy haciendo cargo como integrante desde ahora, desde marzo, de la Comisión de Transporte. Ya estamos en enero y en febrero recorriendo todas las líneas de subte, todas las líneas de trenes y vamos a hacer un informe pormenorizado de las cosas que yo entiendo que debe hacer la ciudad, las que debe hacer la nación y lo que deben hacer las empresas. Porque además Macri, cuando en la primera parte acepta la transferencia del subte, en nada dice las cosas que debe cambiar Metrovías, porque hay que cambiar también el contrato de concesión si es que se transfiere a la ciudad. Les hago una pregunta, les hago una pregunta. A ver, Macri subió el subte de 1.10 a 2.50. Lo subió porque le recortaron la mitad de los subsidios. Había 700 millones de pesos de subsidios y le dieron 350. No es que le recortaron, no correspondía, no, 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 no es una explicación, vamos a discutir las cosas como son. De ninguna manera correspondía que con ingresos de todo el país se subsidie a los usuarios de la ciudad de Buenos Aires. Está bien, pero le dicen los últimos 8 años y le recortan la subsidio ahora. Pero hubo un diálogo para el traspaso del subte y se acordó. No, pero quiero aclarar, nada justificaba el aumento del 127% sin haber hecho un cálculo y un estudio, como lo dijo Néstor Grindetti, el día inicial había que hacer un estudio pormenorizado. A los 3 días que habían dicho esto aumentaron de la noche a la mañana, por eso tuvimos que presentar un amparo, hay una medida cautelar y lo más importante es que la gente sepa que si tiene tarjeta SUBE y logramos que la cautelar avance porque no hicieron la audiencia pública, le van a volver a descontar el dinero que se cobró mal. Bueno, o iba con la SUBE y le cobran 250 para el subte. Sí, pero como eso queda registrado, si hacen lugar a la cautelar para retrotraer, se va a poder devolver. Lo importante es que tienen que guardar los tickets los que no están usando tarjetas. ¿Y le van a volver a cobrar el subte 1-10? Estamos en la discusión judicial, eso está judicializado. Yo creo que si le vuelvan a cobrar el subte 1-10, Macri lo que hace es que se empaqueta el subte y lo devuelve al gobierno de la ciudad. No, Macri, eso es lo que probaría que no está en condiciones de gestionar la ciudad de Buenos Aires. Si le está respondiendo por este gobierno de la ciudad, porque si no también... Yo soy diputada de la ciudad. Sí, claro, pero sabés qué, sos diputada de la ciudad y en la oposición. Pero yo estoy a favor de la autonomía. ¿Me dejas hablar? Sí. Gracias, muy amable. No, lo que te quería decir es lo siguiente, al margen de los informes que sin duda va a ser la diputada Lubartino, la verdad que lo que requieren para hacer el sistema de subterráneos algo más eficiente son obras. Entonces lo que hay que hacer son obras. Ahora, si hay algún mago, y me da una explicación, que con 1.200 millones de pesos menos nosotros podemos hacer esas obras para hacer el sistema de subterráneos algo más eficiente, para que la gente no se muera calor de verano, para que los servicios sean... No termine. Es un disparate lo que está diciendo. Para que los servicios sean mucho mejores, digo, bueno, vendrán las explicaciones del subterráneos algo mágico del subterráneos. Está confundiéndolo todo, porque el subsidio... No, no lo confundo. Estoy diciendo cómo se mejora el sistema. El subsidio no es para infraestructura. Estoy diciendo, vamos a subsidiar a los que no necesitan. Es un disparate lo que está diciendo. No escondiendo bajo la alfombra y dos días antes, lo comenten, sube, no sabemos cuál va a ser el valor. Lo que acaba de decir es técnicamente un disparate, porque el subsidio por el acta acuerdo no es para infraestructura, es para funcionamiento. La infraestructura ya está a cargo de Macri desde antes. Macri endeudó a las... Votamos presupuesto. Es base, es la línea que tiene que construir en la ciudad. A ver, si querés, hacemos una discusión en particular si querés del contrato de transferencia, pero pongámonos de acuerdo. La empresa que construye en la ciudad de Buenos Aires es del estado de la ciudad. La infraestructura ya estaba a cargo del gobierno de Macri. Macri tuvo presupuesto durante varios años consecutivos y es más, emitió el bono tango. Emitió el bono tango, nos endeudó para construir el subterráneos y no construyó las líneas de subterráneos. Un segundo, es muy poco tiempo. A ver, yo estoy dispuesta a reconocer los errores. Yo reconozco todos los errores en el gobierno nacional, pero de ninguna manera voy a permitir que digas... Un segundito, porque tengo muy poco tiempo y quiero que me respondan a esto. Yo creo que hay un montón de cosas que viene haciendo el gobierno nacional en términos económicos en los últimos dos meses que uno dice, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, pero la hacen ahora, está bien que la hagan ahora. Ahora, creo que la hacen ahora por este problema básico que les comentaba. No es porque se está planteando una planificación, sino que la ofende. Es un problema que vos reconoces, pero no me lo reconoces. Igualmente está bien que lo hagan ahora. Ahora, llegado a este punto del subterráneos, a ver, de la tarifa del colectivo y del subterráneos. A ver, perdóname, Maxi, pero está bien para la gente que se subsidia a los usuarios en lugar de subsidiar a las empresas. A ver, no, era un desastre y se hacía contra la declaración jurada. Exactamente. Y durante mucho tiempo hubo un secretario de transporte que se llamó Ricardo Jaime, que era quien distribuía esos subsidios. Estaba en buenas manos. El libertino lo conoce bien. Estaba en buenas manos. Es del mismo Frente para la Victoria. Y me he peleado con él por todos los temas de accesibilidad que está documentado. Bueno, a ver, vamos al punto. Macri aumenta, no hay una coordinación, no discuten, porque es una dirigencia política que uno tira para un lado, el otro tira para el otro. Macri aumenta a 2.50 sin consultar a nadie el subte. Y ya te marcó la cancha. Porque si vos mantenés el colectivo a 1.10 o 1.50, colapsa el sistema del colectivo. Me das un solo minuto para esto. Colapsa el sistema del colectivo. Nadie va a viajar en el subte o va a venir con el colectivo. Está resuelto, a ver, es judicialmente que está resuelto la legalidad del aumento. Hubo un fallo judicial. No es así. Bueno, a ver, si querés hacemos una discusión del tema del contrato. Eso lo sacaron. ¿Y por qué no está vigente el amparo? A ver. Porque lo perdiste, María José. Porque lo perdiste, porque resiste ninguna lógica del amparo que presentaste. Por favor, el amparo es lo único que resolvieron en primera vez. Ahora, si querés discutir respecto de lo que es... No me interrumpas más, María José. Déjame un minuto, Lubertina. Un segundo. A ver, está apelado en la cámara. Si querés hacemos esto una discusión. No se va a entender nada. 30 segundos para cada uno. Puede ser que vos mientas y no te muestras para cada uno. El amparo está presente, vigente y está apelada la medida cautelar. Por eso, ¿cuánto se paga en el subte? Claro. Hay una medida cautelar que está en segunda instancia. Y había un camarista que estaba en un crucero y no vino a hacer la... Si querés discutimos el expediente, María José. No estábamos discutiendo del expediente. Por supuesto discutimos el expediente, si hace falta. Hay una medida cautelar que todavía no se resolvió en segunda instancia. Y el amparo está vigente y vamos a seguir discutiendo. Las organizaciones de usuarios y consumidores y los legisladores... Estoy sin tiempo. 30 segundos. Alejandro García, estoy sin tiempo. Nada, espero que con algún grado de antelación, que no sean dos días antes, el secretario de Transporte, que entiendo que es el funcionario encargado de hacerlo, aclare los puntos que todavía requiere la implementación del sistema de subte y aclare cuestiones elementales. Si los 9 millones de usuarios de los transportes que implican trenes colectivos y subte estuvieran en la tarjeta, la lógica ya directamente se cae por sí misma, digamos. Ahora, estamos de acuerdo con subsidiar aquellos sectores que realmente lo necesitan. Para esto, me parece que el mejor ejercicio es el primer ejercicio que vos hiciste hoy de mostrar cuáles son los números reales hoy de la economía en la nación. La vamos a seguir, porque la semana que viene va a ser una semana donde, muy probablemente, según dijo Esquiavi, anuncien las nuevas tarifas de colectivos y trenes. Y obviamente va a volver esta discusión del SUBE. Los convoco de nuevo para la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a los dos. Me quedo sin tiempo para... La ciudad confrontada con la nación no va a resolver. Para Pino Solanas.